Que lo que es mi gente, soy yo Calasana, la música bacana, yo tengo un public announcement, pero antes de yo comenzar mi public announcement, si te gusta la vaina de chisme, farándulo, noticias, suscríbete a mi canal y dejame un like, y chequea todos los links en la descripción ahí abajo, específicamente el de mi Instagram, bueno manito, atacó el burro todavía, para que uno lo sabe, el burro es un hombre, se me dio el nombre entero, yo sé que es delgado, algo de delgado, pero es un hombre que, yo para mí que es el narco más poderoso que tiene Puerto Rico, ya tú sabes, ese hombre para los que no saben, el burro lo protege hasta los políticos, ese tipo cuando dice brinca, los políticos lo llaman, le dicen, de qué altura tú querés que te brinca, para que ustedes vean que ese tipo es el que tiene el poder, y él fue el que mandó a hacer masacre en Caguas, mentira, para que ustedes vayan sabiendo que en este mundo, el tigre picante, y ya tú sabes, gente, vine yo a decir lo que el burro fue, el responsable del masacre en Caguas, dije yo, calazana, la cultura.